Esta noche queremos entrar en la casa de todos ustedes con la intención de acompañarlos y compartir espiritualmente todo lo bueno que deseamos para nosotros mismos, con una sonrisa en los labios y la fe sincera de nuestros sentimientos más puros. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar y tienes pena, pena en el alma porque no dejas de pensar. Din, din, do, din, din, do, vamos a cantar la alegría de este día hay que festejar. Din, din, do, din, din, do, vamos a cantar la alegría de este día hay que festejar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza. Mira a la estrella pasar. Marinero, marinero, nace en tu barca un altar. Deja el odio y ven conmigo, porque llevo la vida. Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén. Que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Somos los niños cantores, que vamos a preguntar, que van a invitar, señores. Noche de paz, noche de amor, todo duele alrededor. Que los ángeles tocan, que van a invitar, señores. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Nuestro Salvador, ven y beben. La turbidete rellena el hierro, ven y te adoré, ven y te adoré. Mientras haya unas manos que trabajen en par, mientras brille una estrella habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Felices Navidades